bueno muchachos ahora estamos aquí con el padre nelson y que padre me da mucho gusto volverlo a ver lo vi hace un año verdad allá en yucuaikín entonces para mí un gran privilegio y estoy súper contento de volverlo a ver y claro ahora no en yucuaikín es aquí en boston massachusetts así es que padre me gustaría que usted salude a todos los yucuaikíneses que nos están viendo a través de mi salvador contigo por favor querida gente de yucuaikín que nos ven a través de este este canal de youtube verdad sí entonces estamos festejando aquí junto a panchito en este día 12 de octubre el día de la hispanidad del descubrimiento de las américas aquí en este lugar que nos han almercado y muy felices contentos de visitar a todos nuestros hermanos residentes aquí en boston así que dios me lo bendiga abundantemente y que la pasen súper bien muchas gracias padre ahora sí junto a todos que viva san francisco y el que es tontito agacha la cabeza cosas que no debe agachar pues tomate esta cerveza o este fumate este purito si no no son hombres y viene el otro y se lo fuma no agaché la cabeza a cualquier tontera verdad no vamos a hablar lo que es para la gloria de dios y que decirle al bien común al bien común significa que decirle al bien común y verdad es y y y y y y y Disculpen muchachos, a que santo es que vamos siguiendo ahora mismo por acá? A nuestro platrón de San Francisco de Asís de Yucuayquín, que viva San Francisco, que viva eso, bueno muchachos ya ven la alegría de todos los fieles a San Francisco de Asís, aquí vamos en procesión porque vamos a hacerle la velación se llama verdad? Si, la velación que vamos, estamos aquí en Riviera, en Boston, Massachusetts, es una tradición nueva que a mí me ha tocado aprender y claro y me gusta, me gusta mucho esta tradición, Al santo, uno de los más grandes verdad? En la historia de la iglesia católica, así es, así es que bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a mostrar una parte mire de la gente que está esperando San Francisco de Asís y también en la casa donde vamos, Ahí hay otra cantidad grandísima, entonces aquí se demuestra que San Francisco de Asís fue uno de los grandes en la iglesia católica ¡Feliz Navidad! Ahí hay otra cantidad de miembros de las camas, así es, así es, así es, así es, así es, así es, así es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, es imposible, va a ser número. Gracias. Gracias. De 250 a 300 más o menos, ¿verdad? Sí, bueno, es bastante gente, pero miren, contentos aquí, compartiendo en la velación de San Francisco de Asís. Saludos para allá a todos los yucuaquineses que nos están viendo ahora mismo. Gracias. Hoy, Señor, vengo a ti. A pedirte perdón contra ti. Yo, pequeño, soy un pobre pecador. Tu amor. Tu amor es grande y verdadero, que en la cruz moriste por mí. Sangre me lava, tu amor me perdona, un precio de sangre pagaste por mí. No permitas, oh Señor, que me aparte de ti. Como María, junto al pie de la cruz, ayúdame a estar cerca de ti. Gracias. Gracias, mi Jesús, la honra y la gloria sea por siempre para ti. Sea por siempre para ti. Sea por siempre para ti. No permitas, oh Señor, que me aparte de ti. No permitas, oh Señor, que me aparte de ti. Porque, por siempre para ti. No permitas, oh Señor, que me aparte de ti. Para ti